Rescatando Tradiciones Esa es la gaita que a mí me gusta La que yo quiero y me llena de emoción Esa es la gaita que a mí me gusta La que suya no disfruta porque la siente y la canta La que yo quiero y me llena de emoción La que a todos los gaitanos llenen el corazón Que a mí me gusta La que suya no disfruta porque la siente y la canta La que yo quiero y me llena de emoción